Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar y si es posible antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, pues que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a esta jornada de orientación de la carrera, en la cual vamos a hacer unas cortas actividades que tienen como propósito dar algunas indicaciones respecto de lo que es la carrera y cómo podemos hacer para estudiar de manera adecuada. Bien, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, voy a presentarme. Soy Patricio Bada Espinosa. Soy el director de la Tecnología Superior en Transformación Digital de Empresas. Y pues mi propósito, el estar aquí, sobre todo durante todo este tiempo, es el poder ayudarles y ayudarles y apoyarles en todo lo que sea necesario para que puedan tener éxito en sus estudios. A continuación, pues me permito presentar al equipo de calidad que, bueno, está conformado por la doctora Alexandra González, que pues nos acompaña. No sé si Alexandra, puedes decir un saludo cortito para que te conozca. Claro que sí, Patricio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada de introducción a la carrera. Espero que cuenten con nosotros para poder caminar juntos en este reto que ustedes han asumido al optar por la carrera de Transformación Digital de Empresas. Espero que puedan esta noche solventar sus inquietudes con respecto a la carrera. Y bueno, estoy a las órdenes para cualquier cosa que necesiten en lo que tiene que ver a su cursada académica. Muchas gracias, Alexandra. También nos acompaña el Magister Manuel Zucunuta como miembro del equipo de calidad. Manuel, por favor, un saludo. Muy buenas noches con todos. Pues como ya lo dijo Patricio, mi nombre es Manuel Zucunuta y bueno, pertenezco al equipo de calidad. Muy gustoso de poderles acompañar en este camino que ustedes se han trazado. Desde el equipo de calidad, pues todo el apoyo, toda la disposición y cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con respecto a la parte académica, a la parte operativa, lo que pueda surgir durante el estudio, pues a sus órdenes. Así que están los datos de contacto y bueno, pues nada más que darles la bienvenida y desearles el mejor de los éxitos en este estudio. Muchas gracias, Manuel. También nos acompaña la licenciada Sandra Granda, que es la secretaria de la carrera. Quizá es una de las personas más importantes que va a acompañar este proceso. No sé si Sandrita nos quiere decir unas cortas palabras para que le conozcan los estudiantes. Ingeniero, buenas noches. Tengo, me parece un problema con la, que es la activación de la cámara, pero me hago presente. Mi nombre es Sandra Granda, soy la secretaria de la tecnología en transformación digital de empresas. Quiero indicarles que estoy presta para lo que ustedes requieran en cuanto a lo que es información, ayuda de trámites. En caso de que no puedan realizarlo a través de la herramienta, puedan tener contacto directo con mi persona, no tengo ningún inconveniente. En el chat, dejarles mi número telefónico para poder estar contactados mediante WhatsApp, que me parece una herramienta más eficaz en caso de que el correo o lo que son las llamadas telefónicas a la extensión que se me ha sido asignada en UTPL, no puedan contactarme. Es un gusto para mí estar presente, darles la bienvenida y desearles el mejor de los éxitos en este periodo académico. Muchas gracias, Sandrita. Bien. Y a continuación, bueno, vamos a invitarle a Ingeniero Ricardo Arguello, que es uno de nuestros docentes, quien se va a dirigir a ustedes con un mensaje que tiene que ver con mucha importancia con el tema de la carrera. Ricardo, por favor. Buenas noches. Mucho gusto y estoy muy complacido de estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Ricardo Arguello. Yo voy a trabajar como profesor en la materia de fundamentos de arquitectura de software. Y la noche de hoy quería un poco contarles de qué se trata la carrera en general y específicamente la materia en que vamos a tratar el siguiente año. Esta tecnología tiene que ver con temas de transformación digital y temas que parecen un poco avanzados respecto a los temas comúnmente adoptados para una tecnología. Pero creo que la parte más importante y el foco principal de esta carrera es el poder alinear cualquiera iniciativa que se tenga desde el área de tecnología hacia los objetivos de negocio, hacia agregar valor de una forma más rápida a las organizaciones en donde vamos a trabajar y poder de esa forma convertirnos en un agente de cambio dentro de esas organizaciones para lograr tener un mecanismo de transformación digital en las mismas. Es clave poder tener esa visión de alinearse a los objetivos de negocio y no quedarnos nada más en los detalles meramente técnicos y de bajo nivel que seguramente vamos a ver durante toda la carrera y más bien tratar de enfocarla desde un punto de vista de negocio, de alinearnos siempre a los objetivos de negocio y dar la vista a esos objetivos de negocio desde la perspectiva de la tecnología y de cómo ella puede aportar a mejorar esos indicadores, esos retornos, esos objetivos de negocio macros a los que tenemos que estar siempre alineados desde el lado de tecnología. Respecto a la arquitectura de software es una materia interesante, tiene muchísima aplicabilidad sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo de software y desde la perspectiva de un arquitecto, un arquitecto debe poder tener la visibilidad completa de cuáles son los componentes en una fase de diseño de un sistema para escoger y tomar las mejores decisiones de cosas que son muy difíciles de cambiar posteriormente y que son la base fundamental para después del desarrollo al detalle de cualquier tipo de implementación. Y entonces vamos a trabajar mucho en este análisis, conociendo los mecanismos en que uno puede tomar este tipo de decisiones. Muchas gracias. Esto, muchas gracias Ricardo. Bueno, creo que del mensaje que Ricardo nos da, creo que habló de aspectos muy importantes y quizá recalcar, y como vamos a ver en el resto de la presentación, básicamente lo importante en esta carrera no es solamente el aspecto técnico, sino también este tema de poder trabajar en el tema empresarial, de poder entender cómo funciona el negocio y poder sobre todo plantear estrategias que apoyándose en las tecnologías puedan ayudar a las empresas a ser mejores, mucho más productivas y a crecer. Bien, entonces, continuamos. Bien, bueno, a lo largo de la jornada, por favor, tienen habilitado el chat. Cualquier pregunta, pues, tenemos también la presencia de Iomara Jiménez, del vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia, pues, que nos va a ayudar también a atender cualquier duda que ustedes tengan durante este proceso. Así que pueden ir colocando las dudas que tengan en el chat y vamos a tener un momento en el cual vamos a poder atender todas estas dudas. Bien, solamente con el propósito de ir contextualizando la carrera, obviamente ustedes ya debieron haber tenido la información previa antes de matricularse. Sin embargo, nosotros queremos solamente recalcar algunos aspectos del perfil con el fin de aclarar las dudas que pudieran ir surgiendo. En primer lugar, bueno, vamos a hablar un poquito del perfil de ingreso. Básicamente, bueno, nosotros ya el ciclo anterior arrancamos ya con la carrera y una de las cosas interesantes que se dio es que tuvimos, como decir, un grupo diverso. Bueno, tuvimos personas que recién terminaban el colegio, como bachilleres. Teníamos profesionales en ejercicio en diferentes ámbitos relacionados con el tema de sistemas, computación informática. Tuvimos incluso algunos propietarios de empresas y también tuvimos otros profesionales que estaban optando por una segunda carrera, lo cual realmente ha permitido hacer que el proceso sea muy, muy enriquecedor y sobre todo el ver que todo esto se está orientando de manera correcta. Entonces, la carrera está pensada como para acoger todo este grupo de personas y a continuación, bueno, ustedes podrán ver allí algunos elementos que tenemos declarado en nuestro proyecto de carrera, donde básicamente lo que estamos indicando que si necesitamos que quienes participen de nuestra carrera obviamente tengan algunas habilidades, algunas capacidades que van a ser necesarias para poder desarrollar efectivamente su carrera, ¿no? El pensamiento riguroso, el tema de comunicación, obviamente el razonamiento numérico es importante, aunque no tenemos materia de matemáticas, sin embargo, en el tema de todo lo que es lógica, todo lo que es programación, pues se necesita todo esto, el estar correctamente relacionados con lo que es la tecnología, que la podemos usar de manera práctica, bueno, y así otros de los elementos que ustedes van viendo allí. En la parte de abajo, pues tenemos algún enlace donde se puede ver lo que, algunas de las cosas que están establecidas en este proyecto de carrera. Bien, a continuación, sí me parece importante mencionar un poco cómo está estructurada la malla curricular. Ustedes recordarán que están establecidas cuatro ciclos o cuatro periodos académicos ordinarios o PAOS, como les llamamos, dentro de los cuales están organizadas, pues, las asignaturas en tres ejes de formación que son muy importantes, ¿no? El primero es este tema de negocio, la línea de negocio, que está conformado por asignaturas como negocios digitales y teoría y estrategia digital organizacional en el primer ciclo. Aquí también hay una arquitectura de negocio que vincula tanto la parte de negocio como la parte técnica y a lo largo de los siguientes ciclos, pues, tenemos otras materias que van en esa misma línea y que fortalecen, digamos, este proceso que, como mencionaba Ricardo, es muy importante entender la empresa para poder ayudarlo. Luego tenemos asignaturas que van en la línea técnica de lo que es la programación, comenzando con una materia básica que es programación orientada a objetos, luego modelado de sistemas, lo que es la parte de arquitectura de software o fundamentos de arquitectura de software y el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube que se complementa con temas de computación en la nube, con temas de interoperabilidad empresarial, digamos que son elementos clave para que la transformación digital se pueda hacer a través del uso de estas tecnologías. Y la tercera línea de formación que tenemos es la parte de arquitectura empresarial que comienza, bueno, manejando unos cuatro dominios que son fundamentales para poder hacer que tanto el mundo de negocio como el mundo de la tecnología se entiendan es este tema arquitectónico. Entonces, aquí tenemos lo que es arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones y tenemos la arquitectura e infraestructura tecnológica que tiene que ver con todo lo que es con nube. Además, con el fin de favorecer a ustedes todo el tema de cómo poder realizar un emprendimiento, cómo poder generar nuevas ideas para que puedan tener oportunidades también de desarrollo o de crear emprendimiento. Tenemos materias como esta de emprendimiento digital, la parte de innovación abierta y uno de los elementos más importantes que ustedes lo pueden ver en la parte derecha es el proyecto de práctico. ¿Qué es el práctico? El práctico es un proyecto que se desarrolla desde el primer ciclo en sectores empresariales y a partir del segundo ciclo nos involucramos en empresas, lo cual les va a permitir a ustedes hacer una práctica real, que no es una práctica preprofesional normal, sino que ustedes asumen como un papel de consultores donde van aplicando todo lo que se va aprendiendo en relación a estos temas de transformación digital para ir aplicándolo a la empresa. El resultado de esto va a hacer que tengamos contacto estrecho con la empresa con la oportunidad de poder trabajar en la misma empresa o con la posibilidad de generar, digamos, un espacio de consultoría para diferentes empresas del sector o incluso poder desarrollar productos digitales que puedan ser usados por diferentes empresas. Entonces, realmente la carrera está pensada como para poder tener una empleabilidad temprana. Además, que manejamos ciertos convenios que tienen que ver con The Open Group, por ejemplo, que es un consorcio muy importante a nivel internacional que desarrolla todo lo que son estándares y procesos de transformación digital, lo cual nos permite estar a la vanguardia en esta línea. Bien, eso con relación a la malla curricular. Por favor, si van surgiendo dudas, las pueden ir colocando en el chat, pues luego tenemos el espacio para contestarlas. Bien, ahora, ¿qué sucede con el perfil de egreso? O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos conseguir en ustedes una vez que termine? Bueno, primero, desde el punto de vista práctico, es el poder diagnosticar la problemática existente en empresas y fundamentar estas vías de solución desde un enfoque digital. Eso significa que nosotros no vamos a formar profesionales que lleguen a una empresa y que quieran que los contrate y digan, bueno, ahora díganme qué hago, sino que más bien el tema es que va a tener una formación que le va a permitir justamente hacer ese análisis de los problemas y, sobre todo, poder proponer soluciones. La habilidad también para atraer la ciencia del conocimiento y en función de innovar procesos en las comunidades, sobre todo en organizaciones que trabajan con tecnologías de la información, utilizar el tema de los negocios digitales, las tecnologías y la computación en la nube, que es un aspecto muy importante, como estrategias para reforzar y mejorar los modelos de negocio en las comunidades del país, y capacidad para utilizar las tecnologías de punta para resolver los problemas y potenciar la productividad de las organizaciones. Entonces, perfil de grejo, eso nosotros lo buscamos así. Bien, eso, digamos, como en una primera parte. Luego ya vamos aterrizando a aspectos un poquito más específicos y aquí sí me permito comentar que, a partir del año 2017, el Consejo de Educación Superior estableció que todas las carreras de grado, pues, tienen que cumplir con un requisito de inglés. En el caso de nuestra tecnología, el requisito es obtener un nivel que se conoce como el A2. De hecho, hay A, B y, bueno, diferentes niveles. Y en el caso de la tecnología, pues, tenemos el nivel A2, que es el requisito para poder obtener su título. Eso significa que ustedes deben contar, o bien con un examen de idoneidad, que lo pueden dar en la misma universidad, o que pueden contar con un certificado internacional de suficiencia de inglés, que realmente al ser un certificado internacional no lo otorga la universidad, sino que, pues, hay entidades que se encargan de ello. Dentro de estos exámenes o de estos certificados, pues, se reconoce, la universidad reconoce el TOEFL, el examen de Pearson, el examen de Cambridge y el examen de Michigan. Solamente puesto como referencia, nosotros no cobramos este valor, pues, ese es el costo de referencia de estos exámenes. O, en el caso de que ustedes también tengan una formación previa, en inglés o tengan conocimiento, pueden dar el examen de idoneidad. O, pues, si obtienen este certificado, bueno, también la universidad ofrece alternativas de formación que podrían ser preparatorias para eso, pero no es obligatorio hacer una universidad. Lo importante es tener uno de estos dos requisitos. Pues, aquí tenemos un enlace donde se puede dar más detalles respecto de las opciones que hay de inglés. Allí van a aparecer algunas alternativas que tienen que ver con los diferentes grupos de estudiantes que la universidad tiene. En este caso, para ustedes aplica todo lo que tienen que ver o que lo van a encontrar que dice cómo aplica para el rediseño, lo que es STS y otros no aplica para ustedes. Así que, si van a buscar información, por eso me he permitido resumir aquí como lo más importante de este tema. Bien. Entonces, en este momento, pues, le quiero dar paso a mi compañero para que continúe con la presentación. Bueno. Bien, entonces, continuando con lo que se está indicando con respecto a la carrera, ya dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, hay algunos elementos que son importantes y que ahora mismo, pues, es necesario mencionarlos para que estemos al tanto de cómo es el estudio justamente aquí en modalidad a distancia. Y uno de estos elementos es precisamente la tutoría, donde intervienen, por un lado, el tutor, que es el docente, el profesor, el encargado de la asignatura, que previamente ha elaborado unos materiales y que en base a esa planificación, pues, lo que su función es la de orientar, guiar y acompañar ese aprendizaje. Cada uno de los componentes están, digamos, planificados bajo tres instancias, ¿no? Una que se refiere al aprendizaje autónomo, otro componente que se refiere al práctico experimental y uno que es en contacto con el docente. Entonces, el tutor justamente, el profesor, como decíamos, es el encargado justamente de guiar todas estas actividades a través de unos elementos como son el entorno virtual de aprendizaje, que ya lo mencionaremos luego, y que el estudiante de su parte, pues, asimismo tiene que potenciar justamente ese aprendizaje a través de estos componentes. Entonces, el tutor guía ese aprendizaje autónomo a través de las diferentes actividades que se han elaborado, pues, y que se han planificado a través de cada uno de los recursos. Podemos pasar a la siguiente. Bien, ahora mismo, pues, se han definido el tema de la tutoría. La tutoría se lo hace a través de una plataforma virtual que se denomina EVA y a través de la herramienta Zoom, cada uno de los docentes, pues, encargados de cada una de las asignaturas, se conecta en estos horarios que podemos ver ahora mismo allí. Ahí tenemos la asignatura, tenemos el profesor, tutor, encargado de cada uno de ellos y en el horario en que se van a conectar para hacer esta tutoría. Ahora, esta tutoría, pues, está debidamente planificada. Cada uno de los docentes establece qué es lo que se va justamente a analizar en cada uno de estos horarios. Los horarios que se han puesto ahí son horarios asequibles para estudiantes de modalidad a distancia. Hay unos horarios de 17 a 19 horas y la mayoría está de 19 a 21 horas. Precisamente porque hay muchos estudiantes, pues, que obviamente tienen actividades, trabajan y, bueno, entonces estos horarios son los idóneos. Bueno, en todo caso, ya en la plataforma que se va a utilizar para el estudio, pues, ahí cada uno de los docentes irá poniendo el horario que ahora mismo se encuentra en este momento. indicar también de que estas tutorías, pues, no son obligatorias para el estudiante, pero sí son importantes para que asistan, dado que, como decía hace un momento, el docente planifica estas actividades y las indicaciones que se dan justamente son para poder hacer ese acompañamiento académico en el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, algo importante aquí, tal como lo indica aquí en la diapositiva, es cómo estudiar en modalidad a distancia. El estudiante como eje central. ¿Qué es lo que tiene el estudiante para poder realizar su aprendizaje? Ya lo indicamos el tutor, el profesor, que guía el desarrollo de las actividades, pero también hay unos recursos que han sido elaborados. Los recursos son un plan docente donde se indican todas las actividades que se tienen que realizar y es muy importante revisarlos al inicio del ciclo. Ahora mismo, pues ya la siguiente semana que ya estará habilitado y que me imagino ustedes podrán ingresar a la plataforma, ya tendrán disponibles estos recursos y es muy importante que vayamos revisando y viendo cuáles son las actividades que se van a realizar semana a semana. Algunas de estas actividades son calificadas, tienen unos plazos, tienen unos tiempos de entrega y por lo tanto es importante que los puedan ustedes conocer. Aparte del plan docente también está la guía didáctica, donde se abordan todos los contenidos que el docente ha planificado para esa asignatura. Anexo a esto, existen algunos recursos bibliográficos, recursos audiovisuales, los cuales podrá tener acceso a través del entorno virtual de aprendizaje que es justamente Eleva, y que es una plataforma virtual donde se hace la interacción entre el docente y el estudiante. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, como habíamos manifestado, pues aquí para estudiar en modalidad a distancia es muy importante de la tutoría que ya habíamos mencionado, la revisión de los materiales, pues, y sobre todo, pues estar motivados, ¿no? Yo creo que es algo importante, creo que ustedes ahora mismo se han matriculado en esta carrera por aprender, porque necesitan conocer, por, bueno, habrá muchos motivos, ¿no? Pero lo importante es de que debemos motivarnos porque hay algunas actividades, como decía, que son muy importantes y que les van a permitir desarrollar cada uno de los resultados que se aspiran a obtener en cada una de las asignaturas. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, como había manifestado, cada una de las asignaturas dispone de tres componentes, componente, un componente que es aprendizaje, en contacto con el docente, el práctico experimental y el autónomo. Entonces, como podemos ver ahí en la base de la pirámide, dos elementos fundamentales, recordar, comprender, este es el espacio donde usted, a través de los recursos, podrá ir conociendo cada uno de los temas que se han planificado para cada una de las asignaturas. Y los otros espacios, por ejemplo, el espacio de trabajo grupal, el espacio práctico experimental, pues, obviamente, eso los va a desarrollar en compañía del docente tutor y también de sus compañeros de clase. Pues, los docentes, como decían, han planificado actividades que se van a realizar en las tutorías, pues, van a desarrollar talleres, van a desarrollar diferentes actividades donde es importante que usted, como estudiante, pueda participar. Esa es la interactividad, creo que es algo fundamental, ¿sí? al momento de que usted revisa el material, pues, va a tener ciertas dudas, ciertas inquietudes, va a tener que desarrollar actividades que son calificadas, pues, y eso justamente tiene que, todas esas dudas, pues, tiene que hacerlas saber al docente y creo que el espacio de la tutoría es fundamental para poder aclarar todas, todos estos temas. bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya, bueno, muchas gracias, Manuel. Lo siguiente nos tiene que ayudar a Alexandra, pero antes de esto solamente quiero recalcar, bueno, si bien Manuel dijo el tema de la tutoría no es obligatorio, pero es de vital importancia, de hecho, todas estas tutorías quedan grabadas, entonces si usted por algún motivo no pudo asistir por este tipo de trabajo que se va a hacer, pues puede revisar la grabación y ponerse al tanto con eso y luego recuerden que a través de LEVA ustedes pueden ponerle consultas al docente, pueden tener foros que también se pueden habilitar y sobre todo tienen el sistema de mensajería donde se pueden aclarar las dudas. De todos modos, los docentes digamos, organizan el trabajo como para poder resolver la mayor cantidad de dudas o la retroalimentación dentro de estos espacios de tutorías, así que nosotros hemos intentado que los horarios no se crucen, no se van a cruzar entre las asignaturas del mismo ciclo y por lo tanto van a tener el espacio para poder hacer. Entonces la recomendación muy importante es tratar de asistir a todas las tutorías para tener un resultado importante. Bien, entonces en este momento les doy paso a Alexandra para que nos dé algunas indicaciones fundamentales que tienen que ver con el tema de los cursos. Muchas gracias Patricio. Bueno, voy a tratar de presentar en una forma clara nuestros cursos virtuales en la plataforma de aprendizaje que la universidad dispone. Normalmente pues cuando ustedes ya puedan acceder a los cursos que será precisamente la próxima semana se van a encontrar con algo muy similar a lo que tienen en pantalla. De hecho, les estoy presentando el curso de la asignatura de metodología de investigación y técnicas de estudio de la cual yo soy docente en este semestre. Para mí va a ser un gusto trabajar con ustedes por supuesto en esta asignatura y pues quiero darles una idea de dónde están las cosas, dónde pueden encontrar ustedes los recursos, los elementos que le van a ayudar en el aprendizaje de los temas de las asignaturas. Bueno, comencemos en primer lugar identificando que en la parte izquierda tenemos dos menús, ¿no? Tenemos este menú que está con fondo azul que nos da acceso a algunas de las herramientas de la plataforma como es el caso de los cursos, pues algo muy importante es la bandeja de entrada, el calendario, ¿sí? Y por otro lado tenemos esta, este menú que está aquí a la izquierda que presenta ya algunas opciones relacionadas propiamente con la materia. Normalmente el menú del fondo azul les da a ustedes la posibilidad de acceder a otros recursos en la plataforma y este menú que está a la izquierda en cambio a opciones dentro de la asignatura. En este momento pues yo me encuentro en la vista de profesor voy a tratar de colocarme en una vista de estudiante para que ustedes puedan ver cómo se visualizaría en el caso de ustedes la asignatura. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, como pueden ver asimismo tenemos la misma configuración ustedes van a poder ver que es precisamente el que les presenta algunas cosas relacionadas con su con sus asignaturas aquí en este tablero se les van a presentar cuando ya estén activadas las asignaturas la próxima semana todas las asignaturas en las cuales ustedes están matriculados en el presente semestre. Luego, pues obviamente está el calendario que les va a ayudar a ustedes a llevar un control respecto a las actividades calificadas planificadas en la asignatura y en las asignaturas en las cuales están matriculados. La bandeja de entrada por lo general es el espacio donde ustedes pueden recibir mensajes por parte de su docente y también ustedes pueden comunicarse a través de mensaje con el docente. Bueno, aquí hay algunas opciones más que son opciones adicionales y que pueden ustedes explorar cuando ya tengan acceso al curso. Mientras tanto, lo que me interesa que ustedes se familiaricen es precisamente con este segundo menú que es el menú de la asignatura. La página de inicio es la que tenemos en pantalla como ustedes pueden ver. Normalmente pues en la parte superior ustedes van a ver que se van a ir colocando los anuncios que semana a semana va a compartir con ustedes el docente. Tenemos la presentación de la asignatura, un video también que hace precisamente énfasis en cuáles son los elementos de la asignatura, la metodología de trabajo, también tenemos estos íconos que nos dan acceso a información general como es el caso de horarios, horarios, perfil del tutor, la información de contacto del tutor que es bastante importante, también las competencias, orientaciones didácticas y sobre todo que este es el que me parece más interesante, es el que siempre nosotros estamos en los primeros días de clases buscando precisamente cuál es el horario y los contactos. Bueno, en mi caso metodología de la investigación es una asignatura que se da en varios paralelos y también es compartida contra carrera del TEC, por eso se encuentra precisamente esta información, ¿sí? Pero bueno, en todo caso ustedes se vieron en información general. Otro aspecto muy importante y algo que se les recomienda que hagan una revisión detallada precisamente en la primera semana de trabajo y que también obviamente lo van a hacer con su profesor en las clases, en la primera clase, tiene que ver con el material didáctico, ¿sí? Material didáctico ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con el plan docente, la guía didáctica y obviamente hay la alternativa para que ustedes hagan una descarga de todo el curso, de toda la asignatura, todos los recursos, la información y puedan ustedes con este material pues revisar fuera de línea cuando ustedes necesiten lo que es el contenido de la asignatura. Aparte de eso, hacer énfasis en algunas distribuciones como es el caso por ejemplo de la ruta de aprendizaje, por ejemplo en el caso de la asignatura nosotros tenemos una estructura de cuatro unidades que se ven tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, ustedes ven la distribución, entonces a través de este panel ustedes pueden explorar cada una de las unidades, yo por ejemplo voy a entrar en la unidad uno en este caso donde por lo general van a hallar el desarrollo de un contenido teórico, van a encontrar enlaces a recursos, lecturas, videos que ustedes deben revisar, como pueden ver cada unidad tiene un conjunto de semanas en los cuales se desarrolla el contenido, pueden ver que ustedes pueden navegar en la semana uno, la semana dos, la semana tres en este caso y también el acceso a esta sección de recursos donde ustedes pueden encontrar los enlaces a todos los recursos que se han propuesto para la unidad uno, pueden ver aquí los videos, las lecturas y recursos adicionales siendo el caso. Si exploramos una semana de este curso, ustedes se van a dar cuenta de que tiene una estructura, por lo general lo que van a encontrar por ejemplo es un desarrollo teórico, la invitación a que realicen lecturas, realicen videos, algunos diagramas que les permiten orientar algunos aspectos de la teoría y también van a encontrar algunos recursos multimediales interactivos donde ustedes van a poder a través de recorrer precisamente estos recursos acceder a otra información, ¿sí? Por lo general en estos cursos van a encontrar algunas sugerencias como actividades complementarias, ¿ya? En este caso estas actividades complementarias pueden ser no calificadas, es decir, son ideas sugerencias que el docente realiza para que ustedes refuercen los contenidos de la semana, ¿sí? Ustedes se preguntarán dónde yo puedo ver las actividades calificadas, pues las actividades calificadas por lo general se encuentran precisamente en la parte de tareas, ¿sí? Están en tareas, están en evaluaciones y también en el enlace de foros de discurso, ¿sí? Vamos a empezar con la opción de tareas que yo creo que es la más la que comprende todas las actividades calificadas, aquí por supuesto ustedes tienen que también hacer una revisión muy muy detallada de cuáles son las actividades que se deben presentar, aquí están precisamente las fechas, van a ver ustedes que en el curso se va a presentar tanto la fecha desde cuándo la actividad está disponible y la fecha de cierre, es decir, la fecha de tres esto es importante porque como parte del estudio en modalidad distancia siempre se recomienda al estudiante pues que establezca una estrategia autodidacta y también de estudio personal, entonces algo muy importante va a ser que ustedes establezcan un horario de trabajo, establezcan un horario de estudio y también un horario para precisamente hacer la revisión de las tareas que deben presentar en las asignaturas, entonces como pueden ver aquí ustedes van a encontrar las tareas de los tres componentes de la asignatura como bien lo dijo Manuel, Patricio, toda asignatura de modalidad distancia en el caso nuestro también de la carrera tiene tres componentes, el componente que se llama aprendizaje en contacto con el docente que aquí ustedes van a encontrar la nomenclatura como ACD, el componente de práctico experimental que la van a encontrar con la nomenclatura AP y el componente de aprendizaje autónomo que la van a encontrar con la nomenclatura de AA. ¿Sí? Ahora, estas tareas por componente se mantienen dentro del primer bimestre y dentro del segundo bimestre, entonces aquí la nomenclatura es clara, nos dice por ejemplo si tenemos una después de estas siglas la denominación B2 significa que es del segundo bimestre, si encontramos B1 será del primer bimestre, ¿de acuerdo? Entonces, luego pues obviamente ustedes pueden dar clic a cualquiera de estas opciones y lo que van a encontrar precisamente es las indicaciones de cómo realizar la tarea y también tienen acceso al instrumento de evaluación, ¿sí? Al instrumento de evaluación que se utilizará para la calificación. Es una sugerencia muy sana el hecho de revisar tanto las instrucciones que les da el docente para cumplir la tarea como la rúbrica en este caso de y los puntos que incluye para la calificación de tal manera que ustedes tengan certeza respecto a qué tienen que entregar cómo lo tienen que entregar y bajo qué características, ¿sí? Entonces, eso es interesante, ¿ok? Entonces, ya explorarán la próxima semana cuando se habilite precisamente los cursos a todos ustedes cuando iniciemos el ciclo formalmente tendrán el tiempo de explorar todas estas actividades. Otro tema importante es el tema de las evaluaciones, ¿sí? Nosotros en las asignaturas de la carrera damos especial énfasis a las evaluaciones porque son parte del componente del aprendizaje autónomo y nos ayudan a evaluar el avance que ustedes van teniendo a medida que se van desarrollando los contenidos en cada bimestre, ¿sí? se van a encontrar con cuestionarios de preguntas objetivas que van a tratar de evaluarles tanto el aspecto teórico como el aspecto práctico de la asignatura, ¿sí? Entonces, van a encontrar que en algunos casos van a tener preguntas teóricas y también van a tener algunas preguntas especiales que se llaman de contexto en el cual ustedes van a tener que analizar un problema o una situación y deberán contestar, claro, utilizando el fundamento teórico aprendido y obviamente responder adecuadamente, ¿sí? Por lo general los cuestionarios siempre va a haber un cuestionario por cada unidad, entonces, si la asignatura como en este caso tiene cuatro unidades, pues nosotros vamos a tener cuatro cuestionarios parciales, ¿sí? evaluaciones parciales. Eso, así mismo. Bueno, aparte de eso, otro tema que es importante para ustedes y que tienen que tener presente dónde se encuentra es esta opción que se llama Zoom. La opción Zoom lo que nos da a nosotros es un vistazo a la sala de tutoría o de clase semanal que está dispuesta para esta asignatura y también les permite ingresar por supuesto desde ahí a la clase, ¿no? A la clase y también si ustedes ven en esta sección que está aquí pueden ustedes revisar las grabaciones de las clases, ¿sí? Muchos estudiantes a veces preguntan bueno, ¿y dónde está la grabación de la clase? Por alguna razón no pudo asistir, necesita revisar por supuesto para poder realizar las tareas, entonces puede pues ir a Cloud Recordings y encontrará las grabaciones de todas las clases, ¿sí? De todas las clases, ¿de acuerdo? Aunque hago un énfasis aquí compañeros en la importancia de que ustedes estén presentes en la clase semanal. ¿Por qué razón? Porque nuestras clases son teórico-prácticas, es decir, nosotros no solamente les vamos a dar la teoría de la semana, sino que también vamos a trabajar en actividades prácticas que les va a permitir a ustedes obviamente afianzar sus conocimientos, ¿sí? Y también les va a ayudar a prepararse para las tareas que tienen que realizar y también para las evaluaciones bimestrales. Entonces, es como digo una sugerencia que se les hace nuevamente de que su presencia en las clases es muy importante y su participación también, por favor. ¿Qué más? Hay ocasiones en que los profesores tienen la posibilidad de subir recursos para ustedes, ¿sí? Entonces, en la sección de archivos ustedes van a encontrar un directorio en el cual pues si ustedes siguen las rutas que voy a indicar entran a Metacurso puede ser en documentos por supuesto, documentos, ¿sí? y finalmente pues aquí van a encontrar ustedes algunas carpetas creadas por los docentes dependiendo del caso y también los recursos adicionales de este curso, ¿sí? normalmente, por ejemplo, con ustedes trabajaremos algunos instrumentos de evaluación, haremos algunas, o yo tengo la costumbre de subir las presentaciones, es natural que los estudiantes tengan acceso a las presentaciones que se hacen en cada clase, entonces obviamente los materiales estarán ahí para ustedes. ¿Qué más? A ver, ah, sí, otra parte importante son las calificaciones, es decir, en esta sección ustedes van a tener una visión de las notas que ustedes van accediendo en cada una de las actividades o tareas planificadas en las asignaturas y esto obviamente es por asignatura, ¿no? y se podrán hacer una idea precisamente de de cómo vamos, ¿no? de cómo van ustedes en cuanto al puntaje sobre 10 puntos en las actividades que ya han presentado, ¿de acuerdo? A ver, y otro aspecto que es importante creo que con eso terminaría esta explicación es la sección de anuncios, ¿sí? Cada semana los docentes van a subir para ustedes un anuncio, puede ser incluso más de uno, ¿sí? En el cual ustedes van a recibir información sobre lo que se va a trabajar en esa semana, ¿sí? Me voy a permitir abrir el anuncio de bienvenida, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta de que por lo general lo que se hace es precisamente presentarles a ustedes una visión de qué es lo que se va a trabajar en la semana, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, el primer anuncio les va a dar información importante sobre horarios, formas de comunicarse con el docente, enlace a la sala Zoom y algunas cosas más, ¿no? Entonces, normalmente en los anuncios los docentes lo que hacen es indicarles los temas, darles alguna explicación puntual de alguna temática que se va a tratar en la semana, colocar recursos, recordarles que tienen que hacer tareas, ¿sí? Y hasta cuándo tienen que entregarlas. Entonces, es vital también que ustedes no pierdan ningún anuncio, por favor, porque ese es el medio en el cual el profesor se comunica con ustedes en primera instancia y también les da las instrucciones preparatorias para la clase, ¿sí? no sé si me quedo algo, ah, sí, por favor, nuevamente hacer énfasis de un tema en particular. Claro que en la plataforma está la información sobre las tareas, las fechas de entrega y, bueno, otros aspectos, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer la próxima semana con nuestros docentes o en caso de que no fuera así y con ustedes, ustedes mismos es acceder a material didáctico, descargar el plan de la asignatura y revisar, por favor, la planificación completa, ¿sí? Entonces, ustedes aquí pueden acceder al plan docente, ¿de acuerdo? Y en este documento hay algunas secciones que son muy importantes, ¿sí? Claro que todo es importante, pero lo que es vital para nosotros en la revisión de este documento precisamente es aquí la declaración de la planificación por semanas, ¿sí? y también lo importante es la revisión de estas tablas que son las tablas de evaluación de la asignatura. Van a encontrar dos, ¿sí? Una para el primer bimestre y otra para el segundo. Entonces, aquí se detalla cuáles son las actividades calificadas por componente, cómo se evalúan las fechas de entrega y el puntaje, ¿sí? No olviden, por favor, esto. También otro punto importante, compañeros, es que en el segundo bimestre también tenemos una tabla similar, pero también hay indicaciones, por ejemplo, en ambas, de cuándo se realiza la evaluación bimestral para que ustedes tengan presente en qué semana se realiza esto. por lo general, por ejemplo, ustedes en la semana ocho, ¿sí? Bueno, primero digamos que nuestro semestre tiene 16 semanas, ¿sí? En la semana ocho se realiza la evaluación del primer bimestre y en la semana 16 la evaluación del segundo. ¿Ya? Entonces, ustedes van a encontrar en el plan la fecha en que se va a realizar esto. Y aparte, pues, hay una situación, puede darse el caso por diferentes causas de que un estudiante no complete la nota que se necesita para aprobar la asignatura. Puede ser por diferentes causas. Debemos recordar que la nota aprobatoria es 7 sobre 10 para arriba, ¿no? De 7 para arriba. Si el caso fuera de que no se complete esa nota, debemos presentarnos a una evaluación de recuperación. Entonces, esa evaluación de recuperación en el plan está indicada a la fecha. Por eso, nuevamente, es importante revisar el problema. ¿De acuerdo? Listo. Creo que he cubierto la mayor parte de aspectos. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes o dejamos las preguntas para el final. No lo sé. Yo creo que las preguntas las vamos colocando en el chat. De acuerdo. Me parece que faltó el tema de la bandeja de mensajes, que sería lo, digamos, un recurso muy importante también para poder comunicarse con los docentes. Claro que sí. Si me permites, lo muestro. Perdón, para cerrar esto. La bandeja de entrada. Sí. La bandeja de entrada. No tengo acceso lastimosamente aún porque no estamos todavía con... Bueno, ese es el curso del semestre pasado. Entonces, tendríamos que ingresar con el curso de ahora. Pero normalmente aquí van a encontrar una estructura similar a la de un correo electrónico en la cual tenemos acceso a los mensajes recibidos, tenemos acceso a escribir mensajes a nuestro profesor y así pues obviamente tener una interacción en este caso pues asíncrona con él. ¿Sí? Y el calendario es una herramienta también muy útil. No sé si tengo acceso. Espero que sí. En la cual nos da un vistazo general de las actividades de acuerdo a un calendario específico. ¿Sí? Y otro tema que es importante recordar es que hay una columna derecha dentro de este dentro de este de este entorno virtual, de este curso donde ustedes van a tener acceso al calendario y se les va a ir presentando de acuerdo a la cronología planificada las actividades calificadas que tienen que entregar las que vienen a continuación. Entonces, como pueden ver la plataforma da todas las herramientas para que estemos al día en cuanto a nuestras tareas a entrega. ¿Sí? Bueno, creo que eso sería todo. En todo caso, las preguntas sobre esta plataforma las contestaremos al final. Bien, continuo. Bueno, aquí también hay un dato importante. No sé si Alexandra puedes comentarnos un poquito de esto. Claro que sí. Bueno, la universidad en función de la misión y visión que lleva adelante en todas sus actividades precisamente tiene una atención prioritaria para ciertos grupos de estudiantes, ¿sí? Como es el caso de estudiantes que tienen capacidades especiales, ¿sí? En algunas carreras tenemos compañeros que se encuentran en centros de detención, son personas privadas de libertad, y también son inmigrantes. Tenemos algunos centros fuera del país y obviamente pues nuestros estudiantes son ecuatorianos que han ido a radicar en otro país y obviamente acuden a la UTPL precisamente para lograr una carrera universitaria. En todo caso pues nosotros como cualquier institución de educación superior somos muy sensibles en estos temas y hay una adaptación curricular de acuerdo al reglamento de la educación superior que nosotros sí cumplimos. En ese sentido pues realizamos adaptaciones curriculares que nos permiten precisamente que estos estudiantes puedan llevar una cursada normal en los semestres y de sus asignaturas. Entonces bajo esa perspectiva y en el reglamento tenemos ciertas adaptaciones curriculares de grado 1 y de grado 2. En el caso de grado 1 se tiene que ver con modificaciones a los elementos de acceso al currículo y dependiendo del grado de capacidad especial que la persona tenga obviamente se puede hacer alguna adaptación. En grado 2 pues obviamente se tiene en cuenta las adaptaciones de grado 1 y también se hace modificaciones a las metodologías y a la forma de evaluación. Hemos tenido casos de estudiantes que tienen problemas por ejemplo de capacidad tienen problemas con la visión problemas con la capacidad para escuchar algún problema también de capacidad mental pero gracias a estas adaptaciones curriculares a las cuales ellos tienen derecho porque el reglamento lo dice así y porque nosotros como universidad también estamos precisamente para apoyar a estos estudiantes que tienen estas circunstancias especiales pues obviamente ellos pueden acogerse a ese tipo de consideraciones dentro del proceso de enseñanza. no somos en ese sentido ajenos a nuestros estudiantes siempre nos ha gustado estar cerca de ellos y poder ayudarles precisamente con estas situaciones que hacen posible que ellos completen sus carreras universitarias. Bueno y el tema que nos preguntaban incluso al principio respecto a cómo nos comunicamos con ustedes bueno hay algunas algunas instancias algunos mecanismos algunos entornos en los cuales de los cuales podemos valernos para comunicarnos con ustedes y que ustedes se comuniquen con nosotros como es el caso los chats de tutoría y consulta que están disponibles en las aulas el tema de la mensajería que ya lo comenté los anuncios académicos y aparte de eso compañeros hemos expuesto la creación de un chat en whatsapp para la carrera a la cual ustedes pueden acceder se encuentra la dirección en pantalla no sé si me permites o tal vez lo pueden copiar en el chat para que los estudiantes puedan acceder y lo vamos a copiar este lo vamos a copiar por favor accedan a este enlace van a formar parte de nuestro grupo de la carrera en la cual nosotros vamos a comunicarles a ustedes información sobre información académica recomendaciones algunas cosas importantes que ustedes tienen que conocer disculparán estoy con mucho ruido en mi casa mil disculpas en todo caso pues esperamos que ustedes se unan al chat para estar conversando para poder crear esta comunidad de aprendizaje que nosotros queremos formar con ustedes y bueno pues a través de ese medio creo que es una forma muy rápida de obtener información respecto a todas las cosas que ustedes necesitan listo Alexandra muchísimas gracias bueno creo que bueno son algunos aspectos importantes al inicio Santrita también comentó no sé si algo que contar más Santrita o con lo que hablamos pues ya es suficiente sí lo que les había indicado inicialmente nosotros lo que es la tecnología nos manejamos con una herramienta de trámites a la cual ustedes tienen acceso al momento de ingresar con sus credenciales que ya me imagino ya les fueron otorgadas ingresan a servicios en línea tienen todas las opciones para ingresar lo que son alguna queja y reclamo lo que son certificaciones edición de matrícula todo lo que refiere a lo que es el tema académico una vez ingresado el trámite pasa por lo que es una evaluación validación de servicios estudiantiles directo a la secretaría de la carrera pero como yo les había dicho para facilitar también pueden hacerlo enviando un correto electrónico yo les puse ya el correo siempre y cuando esté ingresado el trámite en la herramienta simplemente para dar agilidad ustedes envían un correo indicando que ya fue ingresado el trámite y les genera un número de pique para poder ayudarles y ir despachándolos de manera más efectiva lo que me preguntaba un estudiante es que ya él tiene acceso al EVA pero no puede visualizar lo que son las asignaturas lo que yo le había indicado que como el inicio de clases es el 11 de octubre máximo entre el viernes sábado domingo y lunes se estarán ya cargando las materias para que ustedes tengan ya acceso listo muchísimas listo muchísimas gracias este sanrito bueno avanzamos un poquito más y en este momento bueno y ahora hemos hablado mucho nosotros Manuel nos va a ayudar con una actividad que queremos para conocerles un poquito más a ustedes adelante Manuel ya muchas gracias Patricio si me dejas compartir la pantalla bien bueno ahora yo vamos a cambiar un poquito la la digamos la temática y bueno vamos a requerir la participación de cada uno de ustedes entonces bueno son unas preguntas que nos van a ayudar muchísimo a conocerlos y y saber sobre todo cierta información que nos va a ayudar en en el tema de la planificación y el desarrollo de las de las actividades entonces como pueden observar aquí hay una hay una pregunta y hay un enlace en lo cual pueden ingresar o también si tienen el el lector de código para que puedan ahí responder a esa pregunta entonces a ver si lo hacemos a esta a través de esta herramienta y yo acá voy viendo las respuestas que van cada uno de ustedes registrando ¿sí? un segundo ya listo entonces a ver el enlace lo tienen en el chat ¿sí? para esta pregunta listo ya vamos viendo algunos resultados tenemos de Quito de Loja Salinas Piura ¿alguien más? ¿puedes predicar Manuel los resultados? sí sí un segundo que se me listo ¿se observa? sí perfecto entonces bueno creo que tenemos mayor asistencia de de Quito de Guayaquil Puerto Viejo pero también hay de otras de otras ciudades ¿no? o Tavalo bueno esto es importante para nosotros porque tal como lo comentó hace un momento Patricio hay el el desarrollo del practicum ¿sí? el practicum como se manifestó es el desarrollo de un proyecto y lógicamente en una primera instancia ahora mismo practicum uno el proyecto en el cual se va a trabajar tiene que ver con el sector productivo del lugar donde usted reside donde donde está donde obviamente puede puede ir a o donde está trabajando ¿no? entonces aquí nosotros vamos a tener proyectos algunos proyectos que van a ser de Quito algunos proyectos que van a ser de Guayaquil ¿sí? entonces será interesante saber el sector productivo que existe en cada una de estas ciudades ciudades provincias ¿sí? ok bueno han respondido 21 21 participantes ¿no? bien vamos a ir con la siguiente pregunta hay una siguiente pregunta ¿por qué decidió estudiar esta carrera? vamos a ver qué es lo que nos comentan cada uno de ustedes así mismo está el código ahí para que puedan ir contestando o también a través del enlace vamos a ver ahí palabras cortas una palabra o dos palabras que nos que le digan a usted por qué decidió estudiar esta carrera ¿sí? ¿por qué es interesante? ok bueno ya ya tenemos aquí algunas algunas respuestas para profesionalizarme porque está relacionada con la tecnología porque es de la época entiendo que es eso porque es digamos en el sentido de que es este una de las estrategias actuales porque le gusta la tecnología bueno creo que se relaciona con tecnología debido a que hay mayor mayor demanda tal vez puede ser ¿no? demanda internacionalmente ok ¿sí? por aprender por progresar bueno bueno creo que aquí el término que más sobresale creo que es tecnología ¿no? ¿sí? pero no hay que olvidar también lo que se ha venido manifestando ¿no? o sea es el uso correcto el uso apropiado de la tecnología para justamente hacer la transformación digital ¿sí? creo que aquí sí hace falta transformación ¿no? hace falta empresa ¿sí? hace falta negocio ¿sí? pero bueno justamente eso nos ayuda muchísimo a hacer sugerencias respecto a lo que se tienen que ir enfocando cada una de las asignaturas para en en las actividades que se vayan desarrollando ¿no? Patricia también si de pronto algo que acotar también Alexandra ¿sí? yo creo que hay un hay un nivel importante de de participación y todo todo gira alrededor de tecnología y de las oportunidades que podemos tener parece que es muy interesante la manera como está enfocado ok bueno vamos entonces a pasar a una siguiente pregunta con dos palabras indique qué entiende por transformación digital así mismo ahí está el código para que nos puedan ir dando sus respuestas así mismo como la como la pregunta anterior así utilicemos algún término para que podamos decir de qué trata la transformación digital y entonces ya tenemos así mismo aquí las primeras respuestas innovar tecnológicamente cambiar de lo viejo a lo moderno innovación facilitar procesos algo interesante también mejorar aplicaciones progreso y crecimiento evolución de empresas creo que es algo importantísimo yo creo que actualmente las empresas que que no vayan por la transformación digital pues yo creo que se van a ver relegadas ok yo creo que innovación es algo interesante cambio adaptación algunos comentarios en el chat nos dicen por ejemplo dejarlo físico e ir a lo digital otros compañeros nos dicen mejora de la comunicación de la información y ideas muy válidas por supuesto dentro del concepto de transformación digital obviamente lo estamos enfocando empresa precisamente llevar las empresas a un mundo digital es también otro aspecto importante que nuestros compañeros mencionan listo bueno y una última pregunta ya para ir finalizando dice actualmente a qué se dedica usted que ya tenemos por aquí algunos algunas respuestas a procesos digitales a temas administrativos qué más constructor también nos comentan en el chat de la sala servidor público bueno constructor ya está mencionado es interesante ver que hay una una gran diversidad de sectores que nuestros estudiantes están precisamente ahora mismo cumpliendo sus funciones va a ser muy interesante este semestre en hacer precisamente esta investigación en estos sectores y nada pues cabe rescatar la idea de que la transformación digital no solamente está orientada pues a un sector específico de la empresa o de la industria sino que se puede tranquilamente trabajar con ese enfoque en otros sectores sí justamente yo creo que aquí viendo estos estos temas no sí yo creo que el practicum va a ser interesante en el sentido de los proyectos que se puedan ir definiendo en el sector de la construcción en el sector de la venta en el sector de atención al cliente sí entonces cada uno de estos de estos temas de estos sectores pues van a ayudar muchísimo a cómo cada uno de los estudiantes podrán ir enmarcando su proyecto en cada una de las de las asignaturas y sobre todo de los niveles que vayan cursando bien entonces este bueno como dije la idea era un poco conocer no esto saber de dónde de dónde son qué les motivó a seguir esta carrera y actualmente pues a qué se dedican hay aquí también el estudiante entiendo que son personas que digamos egresados entiendo así de 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 bachilleres y que ahora mismo están empezando con esta carrera no entendería así pero bueno en todo caso pues este como digo o sea estos esta información es importante para nosotros y y de alguna manera pues este cada uno de los docentes pues los lo considera pues así mismo para desarrollar cada una de las actividades bien bueno muchas gracias por la por la participación en esta actividad no sé qué más tenemos a continuación Patricio muchas gracias Manuel pasamos nuevamente a control master ya bueno simplemente ahora para sintetizar un poquito bueno hemos revisado algo de lo que es la carrera la línea de formación la importancia con los sectores productivos y obviamente esta encuesta que hizo Manuel nos da a ver que realmente estamos correctamente enfocados en la orientación que queremos y sobre todo con la definición de este perfil de ingreso que tenemos entonces la idea sería como mencionaba Alexandra el poder tener o lograr consolidar todo este modelo con la diversidad de sectores y de personas que tenemos gente profesional por ahí me llamó la atención que tenemos un piloto también que es un tema muy bueno novedoso para nosotros pero bueno realmente buscamos un espacio donde podamos incluirlos a todos y que todos tengan oportunidad de desarrollar estas capacidades o estas habilidades para ayudar al sector donde ellos están trabajando las motivaciones que se pueden tener también son muchas y bueno trataremos de alcanzar las expectativas que ustedes tienen por otro lado bueno el tema de lo que tiene que ver con la carrera había hablado yo de una de este de Open Group que de digamos esta entidad que también nos ofrece certificaciones que también las vamos a poner a disposición de ustedes hemos hablado del tema de la segunda lengua el tema del inglés bueno ya por ahí alguien preguntó sobre cuánto cuesta dar esta prueba de idoneidad ya pero bueno tenemos un costo referencial bueno que se contestó en el chat y si queremos lograr pues buenos resultados será el compromiso de todos bien a continuación lo que vamos a plantear es simplemente que nos ayuden respondiendo a esta pequeña encuesta sobre la jornada mientras habilitamos un foro para lo que es este que puedan bueno que puedan levantar la mano y hacer preguntas entonces un momentito me dejan simplemente les pongo en el chat el enlace de esta encuesta para que puedan responderla o si la pueden escanear con el código QR pues y mientras tanto pueden ayudarnos y habilitamos en este momento para poder hacer preguntas bien entonces tenemos alguien que levantó la mano entonces a ver un momentito solamente ok bueno ahora sí bueno quien desee participar por favor puede a ver tenemos Ricardo si por favor puedes habilitar el micrófono y preguntarnos lo que necesites muy buenas quería agradecer esta oportunidad en que me pude dirigir a ustedes y más que todo que yo voy a ser una persona que va a ser prestig y dispuesta a colaborar en lo que más pueda y esperando tener la participación y colaboración de cada uno de los docentes en el apoyo para este nuevo emprendimiento y en la carrera que estoy emprendiendo en este momento listo Ricardo muchísimas gracias ¿no? y sí estamos seguros de que intentaremos cumplir con esa expectativa bien este Yomara también había levantado la mano por favor Yomara y muchas gracias Patricio bueno nosotros de parte pues de la modalidad abierta y a distancia también dar la bienvenida a los estudiantes que por este semestre se han matriculado en esta tecnología solamente aprovechar estos minutitos para invitarles a quienes no han culminado el curso propedéutico lo pueden hacer si es que alguien todavía no está enrolado en este curso propedéutico por favor me pueden ayudar dejando en el chat sus datos para poderles revisar el curso propedéutico tiene como objetivo fundamental poderles brindar a ustedes las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse en la vida académica de la universidad sin ningún problema recuerden que en este curso propedéutico pues los temas fundamentales a abordar son la familiarización con el entorno virtual el sistema de educación a distancia y el fortalecimiento de aptitudes generales este curso va a estar disponible hasta el 16 de octubre para que ustedes puedan realizar las actividades calificadas sin embargo el curso va a estar habilitado durante todo el semestre para información de ustedes de tal forma que si hay algún tema que desean reforzarlo pues el curso estará habilitado durante todo el semestre lo importante es que ustedes puedan tomar en cuenta todo lo que en esta jornada se les ha indicado que ciclo a ciclo ustedes vayan avanzando de acuerdo a la malla curricular que asimismo su director les ha indicado y con ello pues tomando en cuenta que la planificación la organización del tiempo son fundamentales para que ustedes puedan tener éxito en esta modalidad de estudio entonces si alguien por favor no está enrolado aún en el curso me ayuda con sus datos en el chat y gustosos le podremos ayudar si tenemos algunos algunos casos por ejemplo nuestro compañero Daniel Moreira nos dice yo solo tengo una clase del curso ayúdeme a culminar no sé si se refiere a propedéutico no sé si nos podría aclarar un poco más Daniel el caso también de Numan que no ha terminado el curso propedéutico y bueno ya están colocando precisamente sus nombres sus apellidos y su número de cédula que esa es la información que necesitaríamos para poder revisar nombres apellidos número de cédula ok para todos los que nos están comentando en el chat que no han terminado el curso o no han podido matricularse por favor necesitamos esa información cabe destacar Yomara verdad que si no tienen aprobado propedéutico no pueden graduarse es parte de la malla curricular de la tecnología es un requisito fundamental así que sería prudente que ahora que empezamos la carrera pues ustedes tengan aprobado aprovechen esa oportunidad y aprovechen y de una vez se aprueben el curso ¿sí? entonces por favor sus nombres y apellidos completos y su número de cédula no sé si les pedimos algo más un correo electrónico bueno creo que esa información la tenemos en la ficha de inscripción sí, sí exactamente ok listo bien muchísimas gracias Yomara muchas gracias Alexandra no sé si alguien más quiere participar pues puede levantar la mano preguntar cualquier inquietud que tenga o comentario antes de dar por terminada la jornada sí Patricio solamente hay una hay una pregunta que con respecto al material bibliográfico ¿ya? sí están preguntando desde cuándo estar habilitado no sé si tecnologías manejan las mismas fechas que el resto de carreras o hay alguna particularidad no en este caso como decíamos esto se también hay que habilitar en estos días ¿no? ya exactamente sí para que estén para que estén atentos sin embargo me voy a permitir igualmente en el chat ubicarles los canales de comunicación para el tema del material bibliográfico electrónico la página a la que pueden ingresar que está paso a paso como descargar y también los canales de información ¿sí? recuerden que hay una sala virtual que está habilitada para que puedan apoyarles de acuerdo al dispositivo en los que ustedes han elegido pues descargar el material les ayudan hay un correo electrónico un número de whatsapp y ellos están atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 17 horas en cuanto al whatsapp y tenemos también el enlace de zoom que atienden en el horario de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche ¿sí? por favor para que esos puedan copiar esos contactos y en caso de que tengan alguna novedad con el material bibliográfico pues puedan apoyarles listo muchas gracias bien no sé si alguien más sí parece que ya ya tenemos recopilados los datos de los compañeros que no han completado o están con alguna novedad respecto al curso propedéutico veo que también ya no hay más preguntas en el chat no sé si tal vez alguien quiera hacer una pregunta final me confirman por favor si pudieron ingresar al grupo de whatsapp con el último enlace que se puso en el chat no sé si me ayudan por favor confirmando pueden ponernos una manito genial gracias Gabriel sí ahí estamos gracias no man gracias muchas gracias compañeros por confirmar muchas gracias ok ok sí ya estamos gracias a todos por su colaboración y también pues facilitarnos la información y unirse a los canales de comunicación que tenemos precisamente para estar pues siempre informándoles con respecto a las actividades de la carrera Alexandra tenemos un estudiante que está con la mano levantada ah ya la bajó no sé si Newman quería hacer creo que alguna consulta no yo les había pedido que levanten la mano para confirmar si pudieron ingresar al grupo de whatsapp ya sí listo listo con eso creo que finalizamos pues muchísimas gracias por su participación y bueno ánimo tenemos estamos iniciando todo un camino y bueno con la motivación con las ganas y la fuerza que podamos poner pues vamos a a tener éxitos muchísimas gracias a todos los participantes a nuestros compañeros y que tengan una excelente noche mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional todo esto o todo esto se encuentre